Tuvimos un encuentro, varias organizaciones que venimos hace muchos años luchando por el tema de la educación inclusiva, muchas de las cuales formamos también parte de Artículo 24, nos invitó por iniciativa del Ministerio para formar parte en este encuentro de como formar una mesa de trabajo para las nuevas normativas también que el Ministerio está queriendo construir y lo que nos parece muy bueno, bastante positiva la reunión de hoy porque hablamos de una sola escuela, de construir esto que vinieron haciendo cuando nos juntamos anteriormente con la directora provincial y las autoridades de construir una sola escuela, es decir, que nuestros hijos puedan compartir con sus pares, no en una escuela pensada afuera de, para personas con discapacidad, sino que todos vayan a una sola escuela y que las escuelas pasen a ser apoyos especiales, pasen a ser apoyos a la inclusión, pero no solamente queda en ingresar a la escuela, nosotros estamos viendo también poner los puntos para los objetivos a seguir, que en eso quedamos, de qué cosa necesitaríamos, porque más allá de poder ingresar también está lo importante de asegurar y garantizar el aprendizaje de nuestros hijos, es decir, tener los contenidos, los materiales, sobre todo los contenidos y adecuaciones necesarios para que ellos puedan aprender, porque ellos pueden aprender más allá de compartir un espacio, ¿no? Nosotros lo que buscamos es que estos libros y este tipo de material estén adecuados para cada singularidad, es decir, el aprendizaje que pueda tener y la forma de aprendizaje que puedan tener las personas con autismo, con pintograma, para las personas invidentes, con el tema de braille, el material audiovisual, en un formato de drive, de classroom, donde se pueda digitalizar todo eso para que todo a nivel provincial, todos los docentes a nivel provincial tengan el material impreso y el material accesible para el drive. ¿Para qué es esto? Para que esto va a servir para que ellos tengan, que incluso el maestro de aula, ¿no? Puede empaparse de los contenidos que va a realizar una persona con discapacidad, una persona que necesita otros apoyos. ¡Gracias! ¡Gracias!